...y la tarde de este miércoles se convocaron nuevamente organizaciones sociales, indígenas y de trabajadores para efectuar una marcha en la que exigen el archivo de las enmiendas de la Constitución, el libre ingreso a la universidad y otros temas. Veamos las tomas de lo que dejó la marcha en el centro de Quito la tarde y noche de ahí. La marcha fue liderada por dirigentes sindicales y representantes de organizaciones sociales de oposición al régimen. Haremos algunos plantones en donde los trabajadores y los pueblos nos vamos a manifestar. Es el archivo de las enmiendas y aquí esto está causando una gran preocupación en la población ecuatoriana. Estamos pidiendo libre acceso a las universidades. Partieron desde la caja del seguro en el norte de Quito con destino al centro de la ciudad. Son acciones como las diferentes convenciones lo resolvieron de ir haciendo acciones progresivas en el tema a un segundo paro nacional. Una vez en la plaza Santo Domingo decidieron retornar hasta la calle Chile para lanzar proclamas contra el régimen. Vamos y reafirmamos que nuestra lucha vendrá en el mes de octubre, en el mes de noviembre. Afortunadamente no se registraron actos de violencia ni enfrentamientos con los uniformados que resguardaban el orden. Cleber Aranda, Gama Noticias.